Hola chicos de Lai Neo Jack, yo soy Neo Jack y esto es Lai Neo Jack Vamos a empezar dándoles un pequeño tutorial de cómo enviar un paquete a Estados Unidos Y bueno, la compañía que vamos a ocupar va a ser FedEx Y bueno, ¿qué enviamos? Aquí tenemos chumiles, estos animalitos que están vivos y se comen en salsa Aquí tenemos chapulines Y aquí tenemos la caja de embalaje Ok, como puedes ver, aquí abajo tenemos aluminio También estos dos van en aluminio, ¿por qué? Porque cuando pasan por el escáner, el aluminio hace que se vea simplemente negativo Contraste y no detecta lo que lleva dentro realmente el paquete Así que vamos a utilizar aluminio abajo y en los textos Para que nuestro paquete no sea decomisado en aduanas O se pierda Como estos ya están cocidos y muertos, no hay problema, los vamos a llevar hasta abajo Y los víboros los vamos a poner encima Con sus ya sus hoyitos de respiración Y vamos a proceder a cerrar el embalaje Pero no, antes hay que ponerle aquí otra capa de aluminio Bueno, ya le pusimos la segunda capa de aluminio Y vamos a cerrar Ok, hay que sellarlas bien De ambos lados, por donde no se vaya a escapar ningún bichito Por cualquier cosa de que se escapen de la bolsa que ya lleva de seguridad Hay que sellarlas bien para que no se escapen Se supone que si lo envió hoy va a llegar el 4, o sea en dos días El costo aproximado son 1700 pesos Por un kilo Es necesario que entiendan que es un kilo más la caja No, es con la caja más bien dicho Es un kilo en total de lo que tienes que enviar No, es un kilo en total de lo que tienes que enviar No, es un kilo en total de lo que tienes que enviar No, es un kilo en total de lo que tienes que enviar Ok, ya quedó Ok, ya quedó Ok, ya quedó Bueno, ya quedó Bueno, ya nada más hay que ir a dejarla Como no voy a poder grabar Como no voy a poder grabar cuando las voy a dejar No, no voy a grabar cuando... No, no voy a grabar cuando... Bien, ya quedó Gracias.